Puntos y Contrapuntos presenta Cuando te hablen de amor De cal y de arena Y de ilusiones Con Álvaro San Juan Cascuichas y corcholatas Dentro de un año sabremos de cual cuero salieron mas correas Si de las cascuchas o de las corcholatas Mientras llega el primer domingo de julio de 2024 Que Dios nos agarre confesados Por las cosas que veremos en el tema de la guerra sucia Hoy la llamada oposición anda en busca del tiempo perdido En lugar de haberse preparado durante 5 años Para regresar a la presidencia de la república Equivocaron la estrategia Atacar en los medios al presidente López Obrador ¿Cuál será la mejor candidata o candidato de las cascuchas? Lili Tellez hizo mucho ruido y pocas nueces En el fondo siempre supo que nunca sería la candidata Por eso como en la fiesta brava La candidatura no es graciosa huida Sino apasionada entrega La decisión de Lili Tellez que de morena se fue al PAN Hizo lo correcto No es lo mismo ser una buena conductora de televisión Que conducir el país Ya que andamos por esos rumbos La hidalguense Xochitl Galvez Se agarró el toro por los cuernos Y se apuntó como aspirante del PAN Para encabezar la alianza Va por México Muchos opinan que Xochitl hubiera sido Una excelente candidata Y con posibilidades de ganar la Ciudad de México Pero ni modo Ella decidió un terreno Donde no tiene muchas posibilidades Por lo pronto Las corcholatas pueden dormir tranquilas Aunque los divos De la opinión pública nacional Opinen que Xochitl Galvez En una semana rebasó a Claudia y a Marcelo Soy Álvaro San Juan Y esto fue De Cali de Arena En Puntos y Contrapuntos Puntos y Contrapuntos presentó Cuando te hablen de amor De Cali de Arena Y de ilusiones Con Álvaro San Juan